... Bueno, estas cicletadas se han realizado en todas las ciudades de Chile y en todas las ciudades han participado alrededor de 700, 800, hasta 1000 personas y hoy terminamos con la gran cicletada Bicentenario acá en Santiago y tengo entendido que tenemos casi 3000 personas hoy acá. Hoy hemos dado inicio a una cicletada que ha recorrido Chile de norte a sur porque queremos que todo Chile se suba arriba de la bicicleta transformar a Chile en un país de deportistas. Chile no es un país de deportistas. Hoy día uno de cada cinco chilenos practica deporte y queremos llegar con el deporte a los otros cuatro. Por eso yo invito a todas las chilenas y chilenas que se sumen a este esfuerzo de hacer de Chile un país de deportistas porque eso va a ser un país más sano, con mejor salud, con mejor ánimo y sobre todo un país que es deportista, es un país que es capaz de enfrentar el presente. Para celebrar la fuerza de la libertad. ¡Gracias!